Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. A continuación quiero hacer un comentario ante la polémica generada entre Sergio Carlos y Ramón Tolentino, integrante del programa Esto No es Radio. Ocurre que desde hace varias semanas, Tolentino ha estado profundizando en el caso de La Guayiga, en el que una pareja fue asesinada y donde se investiga a una supuesta red de sicarios. A raíz de esas exposiciones, Tolentino está recibiendo intimidaciones y también los organismos de inteligencia de la República Dominicana le indicaron que debía cuidarse. Yo me comuniqué con el mismo Ramón Tolentino, me comuniqué con sus familiares y hay gran preocupación sobre lo que le pudiera pasar después de exponer a peligrosos integrantes de esa banda que él ha mencionado en múltiples ocasiones y donde ya la justicia dominicana tiene una investigación abierta. Ocurre que Sergio Carlos, desde su proyecto El Antinoti, realizó una entrega especial, no únicamente de Tolentino, sino donde él toca varios temas como usualmente lo hace, pero se detuvo a analizar las amenazas que le están haciendo a Ramón Tolentino, poniendo en tela de juicio que esto sea cierto y haciendo como una especie de mofa, un relajo, dejando saber que posiblemente se trata de una intervención de Tolentino para captar la atención, para buscar sonido, como se dice popularmente, y restando méritos a sus palabras como también a las evidencias que se tienen de las amenazas. Yo tengo entendido que incluso el presidente de la República Dominicana ordenó que se proteja, que se preserve a Ramón Tolentino y que se dé curso y se llegue hasta las últimas consecuencias de esas amenazas con las que se pretende arrebatarle la vida o con las que se pretende atentar contra su familia. Hay que indicar que en el pasado, Sergio Carlos ha tenido denuncias similares, pero en lo personal nunca he visto que haya sido descalificado, que hayan dicho que es un mentiroso, que hayan dicho que eso es para levantar la audiencia de su canal en YouTube. Nada de eso. Sergio Carlos ha dicho que, por ejemplo, la familia de expresidente Danilo Medina, desde ese sector, un hermano le estuvo amenazando y muchas personas fueron solidarias con Sergio. Nadie puso en duda, por ejemplo, que a su casa se le hayan metido a robarle computadoras y otros objetos de valor. Nadie salió a decir Sergio Carlos está hablando mentira, Sergio Carlos está utilizando su medio para catapultarse, Sergio Carlos no está diciendo la verdad. Entonces, ante estos acontecimientos, yo entiendo que lo oportuno es investigar, acercarse al mismo Ramón Tolentino, acercarse a su familia. Sergio Carlos es una persona que posee fuentes en todos los estamentos de este gobierno y puede corroborar si ciertamente Tolentino ha estado recibiendo o no esas amenazas. Pero utilizar su espacio para mofarse, para reírse, no está bien, Sergio. Así como también otros comunicadores que han seguido esta tendencia. Yo puedo entender que quizás Ramón Tolentino no sea de su agrado. Yo puedo entender que el mismo proyecto, que es propiedad de Santiago Matías, a mucha gente no le caiga bien. Pero de ahí a minimizar un posible atentado del cual puede ser víctima una persona en la República Dominicana con facilidad, porque se ha evidenciado que periodistas en República Dominicana han recibido ataques que incluso han terminado con su vida, que no es desde ahora, desde la época de Balaguer, a los que exponen las mafias de este país, su vida les corre peligro. Entonces descalificar eso, mofarse de eso, reírse, burlarse, no hace otra cosa que hacerle un flaco servicio para que cuando pase Dios libre, algo así, pues entonces la gente lo tome a chiste y la gente entienda que todo se trataba de un relajo y no le den la connotación que se debe dar ante la amenaza de cualquiera de nuestros compañeros. Ustedes han visto que no es la primera vez que yo soy solidario. He sido solidario con mis amigos de Somos Pueblo. He sido solidario con Rafael Guerrero. He sido solidario con múltiples colegas que se han visto en situaciones de peligro, porque cada vez que se toca un tema sensible, se hiere a un sector y con esto uno juega con muchos intereses. Y el crimen organizado en la República Dominicana está más organizado que nunca. Según datos preliminares, esa misma banda que le arrebató la vida a esa pareja de la Guayiga tiene por lo menos 21 muertes, muertes que no han sido investigadas como se debe por parte de las autoridades en una red de sicarios bastante amplia. Entonces, en lugar de nosotros ponernos a decir que Ramón Tolentino está hablando mentiras, ¿por qué no nos unimos y le decimos a él que le respaldamos, que nosotros sabemos que existe el riesgo por la manera en que él lo hizo, de que le pueda pasar cualquier cosa? ¿Por qué no decirle yo tengo este contacto, te lo facilito, por si acaso tú necesitas una protección adicional? ¿Por qué estamos hablando de serio que tiene relaciones en el sector público y en el sector privado? ¿No es mejor una llamada? Mira, yo conozco a fulano que trabaja en temas de seguridad. ¿Te gustaría que te den un seguimiento temporal para que se preserve tu vida y la de tus hijos? O mira, yo conozco a esta persona dentro de la policía que pudiera ayudarte. Si tú consideras oportuno, pues entonces vamos a llamarla para que también se te garantice tu integridad física. Pero no. Es más fácil atacar a un colega, a un compañero que a lo mejor no considere de su clase, de su calaña, que por ahí quizás es que viene la cosa, porque no estamos a un mismo nivel como suele decirse aquí. Pero yo que he contactado a familiares de Tolentino, su madre está angustiada, su madre está preocupada, su madre está triste. Para dejar sus hijos y moverse de un sitio a otro, Ramón Tolentino está asustado. E incluso ha llamado a muchos colegas pidiendo que no se adentren en este caso por lo riesgoso que es. Que no traten de exponerse que ya lo hizo y está pagando las consecuencias de tener que vivir esta agonía, de no saber lo que le pueda pasar por referirse a esa banda. Entonces, sin entrar en el plano personal, porque yo no tengo nada en contra de Sergio, yo invito a Sergio a una reflexión. Yo invito a los demás colegas a que piensen que hoy es Ramón Tolentino, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Ese es mi comentario. Quiero externar todo mi apoyo, toda mi solidaridad en favor de Ramón Tolentino y entiendo que las autoridades, que el Estado, que el país debe preservarlo y se debe profundizar también sobre esos que le están amenazando, exponerlos ante la opinión pública y someterlos a la justicia. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye bye. Gracias.